Y esto nada más es un pequeño resumen de lo que ha acontecido en el día de hoy. Estos no nos alegran, estas imágenes quisiéramos no pasarlas, porque impactan el alma de cualquier persona que respete los derechos humanos. No podemos seguir confrontados los hondureños y mientras tanto hay que buscar que se den diálogo. Sobre estas reacciones y otras noticias más, en un momento no es... Y esto provocó que mucha gente tuviese que ser auxiliada. Tuvo que llegar el cuerpo de bomberos para atender a algunas personas que estaban al interno de la universidad. Personal docente, administrativo y estudiantes, padres y familiares permanecían dentro de la ronda. Por aquí, vamos a escuchar. no 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 ¡Pero que venga! ¡Pero que no lo entiendo! ¡Gracias, compañero! Me encuentro en la universidad donde han ingresado los policías nuevamente y han golpeado a gente que trabaja en la universidad Me tiró la bomba en el pecho y me pegó por la cacha del rifle aquí. ¿Era empleado de la U? Yo no había empleado el registro y de ahí me golpeó el registro. ¿Cuál es tu nombre? Vicente Pineda. Vicente Pineda. ¿Y a usted, señora, qué le ocurrió? No miraba de tanto ayer. Cuando me volvieron, no me volvieron. ¿Era la policía, señora? No me volvieron. ¿Su nombre, señora, para que esté tranquila, su familia, que está bien, va a ser atendida? Candidina Aguilar. ¿Es empleada también del registro? De registro. Bueno, el paramédico. ¿Cuál es el cuadro a primera vista que ven? Bueno, ya está habido una olvida contusa en la frente, que necesita puntos, pero no quiere ser trasladado. La señora presenta asfixia por la dilación de humo. ¿Qué tan complicado, qué tan complicado es inhalar ese humo? ¿Cómo le puede afectar a un ser humano? Claro, tiene su complejidad, por lo que son gases que los buscan intoxicar y desciende un poco la garganta, pero ahorita se ha atendido y se da la oxigenoterapia para poderla sacar de esa crisis. ¿A qué terminoso es esto? Pues yo desconozco realmente qué tipo ya están usando. Sí, definitivamente. ¿Cuántas personas en este momento en mal estado han atendido? ¿Han podido atender? Sí, ahorita estamos atendiendo dos ahorita y están atendiendo unas mujeres embarazadas que están en la parte de abajo. ¿Mujeres embarazadas? El miembro del cuerpo de la Cruz Roja cuando estaban siendo atendidos ahí. Pero esto se volvió complicado al interno de la universidad. Bomba tras bomba a lo interno y esto provocó la desesperación. La salida de los estudiantes, muchos tuvieron que buscar alternativas para buscar salir de la universidad. Gente que no tiene nada que ver en el problema. Gente que son estudiantes que van a la universidad a recibir sus clases y que se vieron en el caso de este problema. Ahí vemos parte de las... ya esto es común. Ya esto casi ya ni es noticia cuántas bombas o cuántas gases lanzan. El problema es que hay confrontación y yo creo que ahí es donde debemos de partir. ¿De quiénes son los responsables? Pues aquí tendríamos que hacer un análisis desde hace mucho tiempo.